Te presentamos a Luna y Otoño, el único centro de estudios donde puedes formarte como profesor de ritmos latinos. Te formamos en el próximo curso intensivo de verano en salsa, bachata, merengue, quizomba y rueda cubana. Estamos especializados en formación de profesores de baile social. Podrás titularte en un mes y conseguir trabajo incluso antes de terminar nuestro curso. Nuestra escuela es miembro del Consejo Internacional de la Danza de UNESCO y del Instituto Español del Baile Social. Nuestros grupos son reducidos con plazas limitadas. Llama ahora y reserva la tuya. No lo dejes pasar. Luna y Otoño.